La trayectoria que llevamos yo creo que hemos trabajado durísimo no queremos ser los más líderes sino que es un hombre que tiene mucha seguridad y nos encantó muchísimo yo creo que el disco lo demuestra musicalmente con la carátula, el video, yo creo que es un paquete lo que hace que tú te vuelvas un líder. Después de lo de American Idol entendimos algo entendimos que el mercado americano que no entendía lo que Wisin y Ander estaban diciendo si le gustaba y ellos están bien pendientes a lo que está pasando en el mercado latino a tal caso que después de lo de 50 Cent, 50 Cent empezó a hacer conciertos masivos en Sudamérica a facturar un dineral y eso fue interesante porque le dio a entender a todos estos artistas americanos que había un mundo que ellos quizás no le prestaban tanta atención que era una dimensión muy grande que en realidad apoyaban su música. En el caso de Chris Brown y T-Pain ya con Chris Brown yo sé que este va a ser el comienzo de una relación muy larga porque ya grabamos el video de Algo me gusta de ti con Jennifer Lopez estuvimos acá en Acapulco así que yo creo que es necesario que en este momento que está pasando la música los grandes artistas no importa del género empiecen a unirse para darle más, para cortar la monotonía y darle más al público que en este momento necesita escuchar buena música. Wisin y Yander siempre están en todo, en todo lo que es tarima, en lo que es bailarines, en lo que son músicos, en la ropa, en todo lo que hacemos Wisin y Yander están ahí. Yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho que nosotros crezcamos también porque al ver que las cosas funcionan y nosotros damos nuestras opiniones y funcionan, eso nos ayuda muchísimo y nos da mucha seguridad a nosotros. Si tratamos de involucrar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras esposas en nuestra carrera es difícil, pero yo creo que lo que estamos viviendo hoy lo anhelábamos hace 10 años, entonces es parte del éxito, le damos gracias a Dios y nuestra medicina es treparnos en una tarima y que hagan 30.000, 40.000, 50.000 personas cantando tus temas, es mágico. Y yo creo que lo que está sucediendo en nuestra carrera en este momento requiere de más trabajo, de más esfuerzo, de seguirle dando al público, de seguir colaborando con estas grandes estrellas y decirle al público que sí, que todavía queda Wisin y Yander y que hay que trabajar más. Yo creo que el proyecto ya está funcionando, ya está corriendo, ya se siente el calor, ya se siente que la gente está asimilando nuestro trabajo. Y tú ves de diferentes edades, niñas, hasta adultos, hasta señoras, hasta señoras con sus hijos. Yo creo que Jennifer López es una princesa, de verdad, porque ella con nosotros se comportó muy bien, muy bien. Había una química muy fuerte, son unos tres boricuas. Ella es increíble. Trabaja muy duro, trabaja muy fuerte. Ella llegó unos días antes que nosotros al video, practicó, hizo todo lo que iba a hacerle, se daba vueltas por el piso, nosotros nos la arrestamos por el piso también. La pasamos súper bien, mano.